En cuanto al Congreso del Partido Popular, a mí no me corresponde decir nada, porque no soy representante ni tengo ninguna responsabilidad del Partido Popular, pero bueno, como ciudadano y como responsable político, es bueno que un partido tan importante como el Partido Popular, que ha desarrollado una labor innegable en la historia española reciente, y pongo especialmente el acento en el papel que ha tenido en el Gobierno, que ha terminado y que ha sacado adelante una situación límite de este país, bueno, pues que estabilice su situación y que abra un nuevo horizonte, pues es bueno para España y por lo tanto un partido de gobierno como es el Partido Popular es un partido necesario para España y en consecuencia, que repito, que abra una nueva etapa de renovación, una nueva etapa de ilusión, pues es extraordinariamente una buena noticia.